y son muchos los seguidores del desafío que manifiestan que esperaban ver a una Natalia diferente pues había demostrado que tenía mucha fortaleza para continuar lo cierto es que la llegada de Guajira la cambió muchísimo pues cada día se ve mucho más cansada, no tiene concentración en las pruebas aunque Natalia ha dejado claro que hará lo mejor para seguir en competencia pero cuando está en la pista todas esas palabras se las lleva el viento muchos resaltan que apenas ve a Guajira y a Kevin todo cambia pues recordemos que Natalia venía con un muy buen nivel en competencia donde ganó varios desafíos a muertes sacando a buenas competidoras es tanto así que el B y sus compañeros como Alejo se han acercado a ella y la han aconsejado que demuestre de que está hecha que es una mujer con mucha berraquera y fortaleza y que no se deje vencer por pequeñeces pues muchos seguidores resaltan que Natalia es muy buena competidora solo que le falta concentrarse más en cada prueba pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales